En ese musical que ha hecho bailar, cantar y rockarrollar a millones de personas por todo el mundo, con una superproducción como la hemos visto en los últimos años con Jesucristo Superestrella y José el Soñador, el musical que ha hecho soñar a generaciones, regresa a nuestro país bajo la producción de Alejandro Rowe y El Icaro B. En el año 1971, Jim Jacobs y Warren Casey escribieron Grease, el musical que revolucionó la escena y se convirtió en un clásico casi instantáneo del teatro musical. En nuestro país se estrenó con el título de Vaselina en 1973. La cantante y empresaria Puliza fue la artífice de este montaje que también protagonizó junto a su marido, Benny Barra. Desde entonces, la obra ha contado con numerosas reposiciones en México y hasta la fecha, Vaselina ha gozado de enorme éxito sobre los escenarios de todo el mundo, e incluso en la pantalla grande, en la cita que debutó en 1968, con John Tabota y O'Reilly A. Newton-John como protagonistas. Esta tarde, Alejandro Rowe y Eric Rubin tienen el honor de presentar al evento de Vaselina, dos mil veintitrés. La capacidad que tiene para improvisar y para hacer reír, no es un producto de la suerte. El éxito y el prestigio de los que hoy goza son producto de su tenacidad como un actor que tiene su origen en el teatro. Desde la producción de Doña Silvia Final, ¿Qué tal Doña? en 1994. Su trabajo ha llamado la atención de productores, directores y coreógrafos que le han asignado tareas complejas para resolver sobre un entalimado. Musicales como Shrek, el Bob y Frankenstein, y montajes todavía más complejos como La Obra que Sale Mal, lo han hecho hasta con excelencia en numerosas pruebas de juego. Actualmente, forma parte del fenómeno televisivo, me caigo la risa. Él es... José Luis Rodríguez, el Juana. Él es... Melqui Romero. Su carrera abarca más el conocido, en el que ha trabajado con la misma celda de televisión, que en cine y teatro. Sin embargo, en el teatro es donde se ha podido demostrar que además de ser una estupenda actriz y cantante, es una escritora, adaptadora, directora y productora de todos los géneros catalanes, que sabe trabajar en equipo hasta conseguir lo que se propone. Ha formado parte de imponentes producciones como Ghostbusters, Barro, May, Adorables Enemigas, Claudini, Menopausia Musical, y la reposición de Que Blancón. Ella es... Lupita Sandoval. Y otra exaltada es... La señora Torres. Siendo una actriz con una presencia permanente en la televisión, no pierde el amor por el teatro. A pesar de contar en su public room, conmemorables títulos de comedia como La serie Amor Mío. Y en fechas más recientes, la exitosa telenovela, La Desalmada, su participación en el teatro, ha contado con papeles esperables en producciones como Los Muchachos de Nueva York, y el protagónico de musical, Anastasia, en el desaparecido teatro, Cintia Final. Su nombre es... Verónica Caspeado. Y Verónica Caspeado es... ¡Party! En casa, en el coche, en las vacaciones, y en las reuniones familiares, las pláticas versaban eternamente sobre música y teatro. Su destino, ha estado eternamente ligado a una de las familias de cadenas de entretenimiento de primer nivel. Creció junto a una mamá visionaria que, además de ser una estrella de la época del rock and roll, llegó a ser la mejor productora, y traductora de comedias musicales en este país. Y precisamente, bajo la supervisión de Pulisar, fue que su segundo hijo, logró con respecto a la profesión, y constancia, pararse sobre un escenario, para participar en numerosos montajes de Paselina, y en otros destacados títulos como... Hermanos de Sangre. Nos referimos a... Alejandro Ibarra. Alejandro Ibarra es... Eugenio. La sencillez con la que se maneja, da total congruencia a la humildad, con la que se entrega a su público. Gracias a un real y quichó, su vida profesional le permitió conocer el éxito a temprana edad. Siempre fiel a sus rayos esnorteñas, siempre constante en el cuidado del cuerpo y la voz. En los últimos años, este cantante y músico, se ha ingresado profundamente por crecer como actor, en una faceta en la que el teatro, le han permitido explorar nuevas amistas de su talento. Musicales como... Mentiras, Jesucristo Superestrella, y el protagónico de... Hoy no me puedo levantar, lo han aplicado como un misión, y cantante indispensable en la escena teatral mexicana. Él es... Yair. Yair. Lalo. La mayor parte de su vida, ha transcurrido sobre un escenario, con una inteligencia musical, que lo lleva a producir su música, y a combinar su talento como manager, y empresario de la industria que tanto ama. Su misión del mundo del espectáculo, es simple e innovadora. No solo es el cantante que nació con la onda vaselina, y que daría continuidad a su carrera con lo B7. No solo es el solista que ha brillado con clips como... Tocando a fondo, no solo es el DJ, que también ha hecho de la música electrónica, y la tecnología adyacente, una pasión. Es el artista que ha desnudado a creativos designados por... Lloyd Webber, para los montajes más recientes en México de... Jesucristo Superestrella, y José el Soñador. Su nombre es... Calima. Calima es... Memo. Su nombre representa el linaje del teatro bien producido. Es la tercera generación de una familia de mujeres sacadas. De su padre, heredó la facultad para entretener al público en vivo, como pez en el agua, y sin tuveo alguno. De su abuela, Doña Angelica Ortiz, aprendió la pasión por el teatro. De su mamá, la novia de México, heredó el respeto por su carrera. Aún así, alabra tu nombre por cuenta propia, y se ha convertido en una luminaria que garantiza el compromiso por el público, que fielmente la ha seguido desde sus inicios. Comedios musicales como Papacito Piernas Largas, Una Estrella, Mamá, Ama y Rock, Baselina, Los Tenis Rojos, Mi Suegra es un Fantasma, Los Miserables, José el Soñador, y Mentiras, demuestra su amplio rango vocal, es tionico. De regreso a la escena mexicana, la también imitadora y conductora, Adrién y Gabate, y su voz y su rostro, con una familia con siete colectivos de este país. Aún originalmente, sus carreras se centraban en muchas veces, los jugadores del grupo, fresas con crema, y más adelante, en importantes personajes como el, Simplemente Magia, Alcanzar una estrella, o Viva los Niños. Ha matado una era en la televisión mexicana, con su sabor como conductora durante un cuarto de siglo. Sus apariciones en teatro incluyen, Aladino, en el teatro de Silvia Final, Los Monólogos de la Vagina, y la comedia musical, El Pulmón, y sobre este mismo escenario, en lo que se convertirá en el regreso más esperado de la temporada, reaparece en esta superproducción, Andrea Legareta. Andrea Legareta es, Frenchy. Desde un día, el suelo de la carrera, aprendió la disciplina de la danza. Más adelante, había de arraso por los escenarios, un estilo de vida, la música guía a su destino, a través de una carrera que siempre va a un ascenso. Traspaso como vocalista de playa limbo, se convirtió en una de las cantantes más populares del país, como creadora de su propio concepto artístico, se ha posicionado también, en los últimos años, como un importante influencer, que mantiene a flor de piel, la sensibilidad como intérprete, compositora y actriz, además de haber participado recientemente en superproducciones como Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Superestrella, Mentiras, y el reality show, Mira que Mayla, hoy vuelve a renovarse, para dar cuenta de su versatilidad. Ella es María León. María León es Sandy. ¡Ah, por ella! Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Tienes tú? ¿Estás tú? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? en ese mismo recinto, que en aquel entonces era conocido como los teleteatros, con una versión que hasta ahora se ha quedado marcada en el alma y corazón de miles de fans, convirtiéndose en un fenómeno para toda la familia. La anotación musical Tibiriche hace historia representando ese entrañable musical que hasta ahora es el favorito de toda una generación. La actriz y productora Julissa tuvo la idea de hacer una versión infantil del éxito musical, sin jamás imaginar que treinta y nueve años después, en el mismo recinto, ellos y los protagonizarían nuevamente Faselina. La razón por el arte lo acompaña desde la cuna, nieto de don Luis de Llanopalver y de la señora Rita Macero, el hijo de dos figuras esenciales de escena musical mexicana. Julissa y Perry, más allá de la formación académica que recibió como músico en Boston y de haber logrado colocar su música en el curso popular desde hace varias décadas, ha protagonizado importantes proyectos escénicos desde niño. Faselina, en ese mismo teatro, Gosper, hermano de sangre, el hombre de la mancha, y recientemente, salió ilusión del desafío de Parasasolo sobre un escenario a través del monólogo, novecento, él es Benny Barra, Benny es Danny. Aunque fue como parte esencial de la banda que revolucionó la música de los ochenta, su debut profesional tuvo lugar algunos años antes en la telenovela, Elisa. La influencia de su familia la hizo crecer siempre cerca de los coros de televisión y del buen teatro, además de una carrera como sonista, con la que se mantuvo durante seis meses consecutivos en primer lugar en 1990, tras protagonizar la icónica telenovela Alcanzar una estrella, su carrera se extiende a telenovelas como Tenías que ser tú, a flor de pie, alborada, mentir para vivir y vencer la ausencia. Su prolífica carrera en teatro incluye títulos como Vaselina, Oz, él y sus mujeres, todo tiene tambor, yo madre, yo hija, Chévezada, solo quiero hacerte feliz y pequeñas grandes cosas. Es la única actriz de su generación que, además, es propietaria de dos teatros, el Vilar y el Juan Luzerna. Se trata de Mariana Garza. Mariana Garza es Sonia, desde un niño, con una disciplina relacionada con el trabajo, por ser el hijo de la actriz y productora, Marta Zabaleta. A pesar de haber consolidado una carrera musical a través de Jimmy Diche y como sonista, su trayectoria también incluye importantes desafíos como actor. En televisión, protagonizó los fenodramas, muchachitas y confidentiales secundaria. El teatro, además de Vaselina, bajo la dirección de Curiza, protagonizó la música Snoopy en el Teatro de los Insurgentes. Él es Diego Schoenig. Diego Schoenig es Kiko. Su gran edad reconocida por la gran familia mexicana de Frehacia y Judas de Cabras, iniciando profesionalmente una carrera dentro de Jimmy Diche. Más adelante dio el paso como sonista, logrado posicionar en el gusto del público en 1991 el sencillo Nos Podemos Escapar. En paralelo a la construcción de una trayectoria con la escritora, se ha mantenido vigente a través de los recreatos de Jimmy Diche y sus exitosas filas que trascienden fronteras. Ella es Anis Bauer. Anis Bauer es chiquis, músico, cantante, productor, manager, empresario y actor. Sus inicios profesionales tuvieron lugar en Jimmy Diche, aunque participó como actor en Melotrama Somo. Morir para venir y alcanzar una estrella, dos. Su carrera como sonista lo mantendría ocupado posicionando en primeros lugares de popularidad. Éxitos musicales en los que destacan. Cuando mueres por alguien, no para de llover. Sin embargo, el teatro musical se ha convertido en una de sus pasiones con apariciones recurrentes en producciones de gran formato, llegando incluso a involucrarse como productor asociado. Forman parte de su paso por los escenarios, títulos como Vaselina, Red, Indy Diche, el musical, José el soñador, el full Monty y dos temporadas de Jesucristo superestrella en dos mil uno y dos mil diecinueve, ganando todos los premios al mejor actor de musical por su interpretación sobresaliente de Jugas. Recientemente, además de tener sus presentaciones en el exitoso Noventas Pop Tour, consiguió y produjo su propio espectáculo musical, con un gran majeo y autor. Se trata de Erick Rubin, Erick Rubin, Erick Rubin Pérez. ¡Gracias! 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 si ustedes o yo estoy como fan y como productor porque es un sueño hecho realidad haber logrado esto gracias a mi socio Eric que me ayudó y se puso las pilas y gracias a todos los timpiches por haber aceptado y bueno todo este gran elenco estoy muy muy feliz de tenerlos aquí lo único que les puedo prometer es hacer el mejor vaselina de la historia con el mejor elenco y con una producción nunca antes vista estamos echando la casa por la ventana ya mis hijos van a ir a la escuela de gobierno pero muy contentos muy contentos de tener a los mejores creativos de muchas partes del mundo de México para tenerles y presentarles un vaselina como se merece este elenco un vaselina rodeado de todo este elenco maravilloso cada uno podría llenar teatros solitos pero bueno el haberlos juntado si fue ojalá que prendan el haberlos juntado si fue mucho tiempo y un sueño logrado y bueno les voy a decir rápido que vamos a estar únicamente 12 semanas todos tienen muchísimos compromisos por su parte muchísimas en televisión en conciertos en teatro y vamos a estrenar el 13 de julio 13 de julio y vamos a estar 12 semanas empieza una pre-venta la pre-venta de fans de todos ellos empieza el 28 29 y 30 de abril únicos tres días poniendo el código iremos juntos en Titec Master ahí van a obtener un 10% de descuento esos únicos tres días y bueno sin hablar más aquí les dejo con el gran elenco de vaselina bueno pues no sabía que me tocaba a mí la verdad es que estamos muy emocionados no saben la energía que que se siente no al vernos al saber que vamos a jugar juntos al reencontrarnos al saber que vamos a escribir nuevas historias este en verdad esta obra que ha sido tan generosa en todos los aspectos que ha marcado a toda una generación pues ahora está de vuelta y nos permite nos da la oportunidad de jugar con ella ¿no? desde un lugar pues más maduro más consciente y sin duda bueno pues me siento muy afortunado de poder formar parte de este gran proyecto gracias a Alejandro es un honor hermano es un honor en verdad y bueno pues esto se materializa de esta forma y estoy muy orgulloso y feliz y ansioso por arrancar este proyecto gracias a todos en verdad ha sido tocar base con cada uno de ustedes y que se sumen a este sueño y estoy sumamente orgulloso y contento gracias contamos estamos muy honrados de que nuestro amigo Benny haga toda la producción musical está dando un concepto maravilloso a las nuevas rolas y todo y observándolo que es muy agradecido con Benny por clavarse tanto en el proyecto habla Benny gracias pues sin duda muy emotivo momento en mi vida gracias Alex gracias gracias a todos cada uno de ustedes a muchos de los clóscos desde que estábamos chiquitos algunos aferas los voy a conocer y va a ser un placer compartir y aprender de ellos vaselina pues en el 73 no se podía estrenar y no se podía estrenar porque Julissa estaba embarazada de Alejandro Ibarra nace Alejandro y nace vaselina en México y desde entonces creo que a todos nos ha llenado de muchísimas aventureras y historias de Inbirichi como banda siempre lo he dicho que se profesionalizó gracias a que hicimos teatro y pues en nombre mío de mi padre de Ibarra mi hermano obviamente y obviamente de mi madre Julissa pues ella agradezco y estoy súper listo para ser el mejor Dani de la vida y sale mucho cariño lo que viene es muy emotivo para nosotros ya varios allá atrás soltamos la granita y sabemos que es un gran regalo para nosotros para el público y tenemos y tenemos planeado una aventura realmente específica especial maravillosa sensible icónica y pues no dejen de venir a todos aparte yo estoy muy contento porque tenía mucho tiempo convenciendo a una señorita para que hiciera teatro pero no se dejaba que era Andrea de Garreta y estoy muy muy contento de que haya aceptado estar aquí con nosotros muchas gracias Andrea muchas gracias Alex gracias de verdad me siento muy honrada he pasado por diferentes áreas en esta carrera y y sin duda para mi esto es un sueño hecho realidad todos los niños de la generación Timbiriche vimos esta obra una y mil veces siempre si voy a llorar a esta semana yo nomás pero si les quiero decir que chicos más allá de los lazos de amor imagínense una niñita ahí sentada en este teatro evadeada de verlos esa había la obra de principio a fin y que aún estoy aquí y que audicioné cuando era una niña cuando estaba en el centro de capacitación infantil audicioné para una de las etapas tal vez muchos no lo saben no me creen pero pero pasaron muchos años y muchos intentos en la carrera y mucho aprendizaje y mucho crecimiento y el enorme amor y la enorme admiración que yo le tengo a todos los que participan en este elenco de verdad que me pone la piel chinta y estoy segura que la gente va a disfrutar muchísimo con todos ustedes gracias por haber dicho que sí timbiriche porque ustedes son parte de nuestra historia son parte de nuestra vida y estoy segura que todos soñamos con estar aquí y el público que va a venir a verlos otra vez va a estar más feliz que todos nosotros gracias gracias Alex gracias Peloncito gracias 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 a todos y bueno también quiero agradecer a mi el público Calimba que ya es parte de la casa aparte de la utilidad de todas las obras de nosotros pero bueno tener su voz y su talento otra vez nos sentimos muy honrados tenerte Calimba muchas gracias gracias traía mi llave ya entré con mi llave cabellino simplemente todo no estoy muy honrado de verdad una vez más y como siempre lo he dicho te admiro mucho los admiro Eric para mí una llamada de hace ya 5 años tuya reabrió el teatro en mi vida y de verdad es que trabajar con ustedes dos es admirable es honorable el elenco que siempre forma en la familia que se hace hoy reencontrarme con muchos el elenco también nos va a darles un fuerte aplauso para todo el elenco también por todos nosotros que siempre se ha dicho esto no se hace sin ellos no se han dicho cada uno de sus nombres pero no se hace sin ellos y volver a verlos volver a sentir esa familia es maravilloso lo dijiste bien lo han dicho bien vengan y recomienden el teatro porque de verdad es hermoso no se le hace tanto ruido como se debería y los que de repente tenemos la oportunidad de estar fuera del teatro en gira sin otras cosas vemos mucho ruido en eso pero el teatro merece el mismo y la misma cantidad de ruido el mismo respeto el mismo auge que vengan multitudes y de verdad las temporadas expandan y se hagan muchas más obras y sobre todo que se hagan muchas más obras del señor Alejandro Gou y si es su socio del club y que más lo hacen de manera excepcional felicidades y gracias muy honrado la visita bueno él y yo pensamos en el lecho y pensamos quién podría ser un aseño Torres automáticamente se nos vino la cabeza nuestra querida Lupita Sandoval hola hola buenas tardes híjole es difícil decir tantas cosas que siento en este momento bueno Marcelina formo parte de mi vida artística hace 51 años que empecé mi carrera y que yo soñaba con ser Chacha ni Gregorio que era la gorda de Marcelina y quizá había por ahí alguna oportunidad no se dio pero al ratito la hicimos Ulisa Beni y el Eleco maravilloso que hicimos siete presentaciones en el Teatro Malentita ahí fue Licha y yo vi a todos chiquitos los conozco varios desde antes de nacer y me siento como la abuelita Zapatona la que va a contar los cuentos de antes pero de verdad sí les quiero decir que vamos a ser testigos de un renacimiento de Marcelina porque la vimos originalmente con adolescentes después con niños y ahora con adultos jóvenes no pero que verdaderamente va a ser otro planteamiento va a ser una fuerza que creo que se va a convertir en un imperdible y me siento súper orgullosa qué bueno que no me moría antes de vivir esta experiencia gracias bueno bienvenido por una señorita señora que tiene muchas historias juntos de hacer teatro hace muchísimos años era mi Blanca Nieves hace 25 años y bueno la señorita llenaba teatro llenaba el teatro Blanquita Solita y muy agradecido por haber atraído gracias a Bobo que me ayudó a convencer a Angélica Vale y está con nosotros Angélica Vale muy contento de verte gracias a Andrea pues me sigo un poco a lo que dijo Andrea porque porque yo también los vine a ver cambié de novio porque están como todo México enamoradas de Benny y de pronto vi a Alejandro y dije no, espérate me equivoqué de hermano la primera vez que vi a Celina sí, sí y después no, Celina me ha marcado en todas las etapas de mi vida mi primer beso fue en un ensayo del autocinema el de Vaselina también bueno te pararon en las etapas este y además después volví a hacerla 19 años después que pensé que era la última vez que la iba a hacer y hoy no voy a estar más emocionada porque para mí el poder estar con mis héroes que son ustedes del biche híjole me esperé 39 años pero lo logré estoy feliz gracias de verdad por esta oportunidad gracias Diego por pasarte el chisme y bueno mi querido amigo que está en todos los shows de México en todas las obras lindo talentoso chile todos los muebles chile todos los muebles no pero también muy honrado de tener a un gran amigo un gran talento súper profesional en todo lo que ha hecho mi querido Jair mi querido Bob que te puedo decir buenas tardes a todos que maravilla tengo que decirles que mi primera vez fue con la Vale en mentiras en musical la primera vez que toqué el teatro y lo gozamos y lo disfrutamos y después me dieron la oportunidad de estar acá en Cristo Superestrella una producción increíble era un sueño para mí estar en ese proyecto un proyecto tan grande un proyecto tan profesional cómo lo llevaron de principio a fin los ensayos cómo se llevaba todo eso en ese gran formato para mí era nuevo era un mundo nuevo y lo estaba descubriendo y cada vez sentía que estaba más apasionado y más metido y más involucrado y no lo quería dejar entonces después me dieron la oportunidad también para ser un un musical maravilloso bueno por levantar junto a María también o muchos de los compañeros están aquí que son talentosísimos y ver ahora esto que se va a lograr que se está platicando y que se está logrando y que ya es real pues lógicamente toda esta emoción nos tiene a todos a full siento que somos muy bendecidos de poder estar en un teatro tan grande tan maravilloso en esta amplitud con ese equipo muy maravilloso que está acá atrás también que ya tuve la oportunidad de trabajar con todos ellos y son únicos 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 así que gracias por esta oportunidad gracias por la música que se va a lograr también con mi querido Benny que va a estar increíble esa producción a todo el equipo le deseo todo lo mejor ya tenemos el carro ya lo limos por dentro ya lo lavamos me estoy muriendo por prenderlo y salir a dar el rol así que yo no lo vas a lavar ¿de qué? no lo vas a lavar yo no voy a lavar no lo corto oye dale una paseada pero con el trapo dice muy bien muchas gracias de verdad por esta oportunidad los quiero mucho gracias y bueno mi querida me lo has quedado desde hace años que queríamos trabajar juntos también has hecho muchísimos musicales y bueno feliz de tenerte mi querida el gusto es mío para mí también es un honor estar aquí me sumo me sumo los sueños se cumplen el teatro es hermoso y el teatro te reúne con familia maravillosa con la que ya he trabajado siempre con gente con la que voy a trabajar por primera vez con el ensamble maravilloso con el que ya he compartido y con los que también voy a compartir con gente que está fuera detrás del escenario también la verdad es que en este momento de mi vida nadie me puede decir que los sueños no se hacen realidad muchas gracias muchas muchas gracias y bueno por último pero no la la nombre los guapagos primero que no los caballeritos mi querido Uba casi le digo yo mi querido Eze Ibarra que nadie ha hecho más funciones en la historia de vaselina que han exhibado ¿cuántas funciones llevas mi querido Eze? todas todas amigo absolutamente ¿cuántas años llevas? ¿cuántas años? no 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 ni una pues bueno muy contento por el regalo que nos hacen yo estuve en este lugar cuando estrenamos vaselina en el 84 y el día de hoy pues estamos en el mismo lugar entonces un gran regalo gracias Eri gracias la vamos a pasar sensacional y bueno si he estado en todas las puestas de vaselina pero solo me faltaba un personaje por hacer porque hasta Sandy dice es real si y hoy me toca ser un genio y soy muy feliz de romper este reino personal muchas gracias y bueno por último también pensamos en muchísima gente que podía ser y una guerrera como esta niña que voy a presentar que tiene unos ovarios gigantes que le dices una semana antes que se inventa un estelar de una obra y se la prende que le entras a mentir así a Jesucristo a posee a los noventas a los dos miles a los tres miles en todo está pero bueno creo que tenemos a una gran Sandy que es María León muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias o varias o varias pero estoy no voy a decirlo porque luego me regañan siempre digo cuando estoy estoy nerviosa pero mucho más emocionada de lo que se imagina muy agradecida de ser parte así que Eric me platicó oye fíjate que hay un plan de y yo quien pueda no apostar y yo si lo que me quieras poner a hacer el papel que me quieras poner yo les quería limpiar el coche y este me siento muy honrada siempre que tú apuestas por mí yo te lo agradezco al corazón porque nunca se va a olvidar que me has dado mi primera oportunidad en el teatro y nunca se va a olvidar hasta el día que me muero entonces siempre y siempre encuentras conmigo y con ustedes va a ser un lujo y un honor de verdad jugar y voy a poner mi corazón para ser la Sandy que enseñas que está en tu música la que soñó tu mamá muchas gracias es un honor soplo para mí de verdad están practicando están practicando muchas gracias bueno ahora vamos a tener unas preguntas que por ahí tienen los agentes de prensa si les pido que todas las preguntas se traten de la obra porque si fueran cosas personales nos salimos en 10 días hola aquí están aquí están las preguntas perdón 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 es que como ya hemos presentado los fin glitches pero aquí los presento a la obra su presentación estuvo divina poña de teatros fue la primera que dijo que sí cuando le propusimos esto no lo pensó sabe lo que es el teatro y muere en el teatro sabe lo que son las tablas y ponerse es un bicho de teatro pues precisamente por eso gracias Alex gracias Eric aquí aprendimos a hacer teatro en este teatro aquí claro empezamos estudiando dentro de un teatro muy afortunados pero en este teatro empezamos a saber de qué se trata hacer teatro qué rigor requiere qué compromiso qué disciplina qué amor y qué maravilla es que se haga en equipo esas son las cosas que a mí de entrada me hicieron enamorarme del teatro gracias a Julissa gracias a ir a casa de Benny y Julissa y ver esa y de Alex es que era para meter el gal ver esa bodega de vestuarios y verla traducir las obras y estar aquí y cruzarnos por el telar al teatro todos a ver a Sasha Montenegro que es una cosa prohibida y ver si estaba comando estaba también nacían José el soñador ajá y la verdad es que regresar 40 años después tener esta gran oportunidad de que todo se dé en el universo para regresar retomar a esta edad con todo lo que hemos vivido con Alejandro Go con Eric como productor con Benny como director musical con Mauricio García Lozano que es nuestro director de escena con Armando Pérez que ya trabajaba llevando una clave a Casillas en la parte de producción y bueno todo el equipo a todos a todos toda la gente que hace Go Producciones es un ejército inmenso somos gente que amamos recibir al público y que como dice bien Calimba admiro muchísimo el hecho de que Alejandro Go invite a gente que tiene unas carreras que permiten que más personas se enamoren del teatro porque definitivamente sí necesitamos unir esfuerzos para que la gente que va a los conciertos también venga a los teatros así que ustedes nos tienen que ayudar a pasar la voz de que ese acontecimiento se está dando porque aquí vamos a estar rompiéndonos todo y pues agradecidísimos agradecidísimos bueno como se dice la papa agradecidísimos esta nueva oportunidad gracias a todos los que están esta tarde con nosotros agradecidísimos 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 gracias ya le dije todo yo estoy muy contenta siempre que estos hermanos míos gritan vamos a jugar yo digo vamos a jugar vamos a volar y es un honor es un placer y los recuerdos que yo tengo de hacer vaselina fueron maravillosos espero que se mejoren espero que haya más que sean más divertidos porque además también hay otra edad y eso nos permite hacer cosas más padres ya lo eran en escena y algunas otras cosas no pero va a estar muy divertido es un placer para mí gracias a todos espero que de verdad sea como estar en la preparatoria y que nos y que sea divertido para nosotros y sobre todo para ustedes gracias y bueno ya no estamos en el video pero acá está diciendo a nuestra gran Julissa que sin ella no se podría dar esta obra sus grandes traducciones sus grandes letras y siempre su gran apoyo con su hijo que falta Diego hay un oro que la meta nos está haciendo hoy produciendo ahora va bien gracias aplauso a un gran evento como ya se dijo todos señores y señores de verdad los esperamos en el teatro esto pues vuelve a ser un sueño después de muchos años de haberlo conformado y hecho el estar con grandes estrellas hermanos familia de toda la vida gracias a todos y cada uno porque como lo dijimos alguna vez mi querida Vale es un gran sueño también para mí ya ir volver a estar juntos mi María que decíamos en Miami vamos con todo y que bonito que podemos estar aquí Penny y Eric no puedo estar más orgulloso de mis hermanos como lo estoy ahorita gracias Alex gracias Alex gracias Mariana los amo con todo mi corazón Andrea tú lo sabes también a todos a todos ustedes a todo este gran elenco que están viendo y de verdad esperamos que este teatro esté lleno porque realmente el teatro en México tiene la misma calidad que puede tener en Nueva York en Londres en España si lo han ido a ver porque porque tiene mucho corazón tiene mucho talento y sobre todo tiene una gran producción nuestro amor para todos ustedes y esperamos verlos pronto y muchísimas gracias por estar hoy aquí y esperemos que esto sea el inicio de muchas y muchas más representaciones y también obvio esto es la presentación del elenco no es mi conferencia de prensa ni esto va a ser la obra ni van a ser los vestuarios porque luego se confunden ni los papeles no simplemente hicimos una bonita presentación del elenco pero no son los vestuarios no la escenografía porque luego la gente se puede confundir es una probadita ¿correcto? ahora sí las preguntas y respuestas eso les duele algunas preguntas hubo unas que ya contestaron con toda la cara de decir pero hay otras que no dice ¿qué cuidado ponen al armar el elenco para que sea benéfico a la taquilla y al público? pues bueno ya lo están viendo ojalá que sea benéfico para la taquilla obviamente pero siempre buscamos que haya calidad de los actores y los cantantes y que también tengan el perfil del personaje y obviamente pues aquí también buscamos no podemos ocultar la popularidad de todo eso siento que es una apuesta en escena que constantemente se retoma ¿de qué manera la han actualizado? ¿o cuál es su apuesta con esta versión? pues mira sí efectivamente cuando Eric en un cambio me llama aquí cuando estábamos en José Soñador me dice pero a veces me ocurre algo y me dice a Selena no la voy a poner jamás en mi vida la puse en el año 2000 que fue con Lavalle y con 2000 la puse en el 2000 también es la obra más puesta en la historia en México es la obra que más han puesto las escuelas y las universidades y las secundarias pero la única forma de la que yo dije que sí fue cuando me propuso el elenco y de esta forma y que pudiéramos hacerla mucho más grande que Pesutisto mucho más grande que José Soñador una producción gigantesca fuimos a verla a Londres y se nos van a quedar pero pequeñitos es una producción gigantesca con todo el talento con muchos músicos en vivo me pidió muchos músicos ven mucho pero bueno sí prometemos una gran gran producción y va a marcar nos comprometemos en producción y tanto los actores cantantes en el ensamble todo el mundo va a ser el mejor vaselina de toda la historia del mundo eso se los vamos a cumplir buena vez para Angélica vale ahora que tus hijos están más grandes ¿qué te resulta o cuál es el reto de tomar tu carrera artística? ay pues tampoco la dejé no crean los ángeles salen muchas cosas lo sentía borrado es mi local nadie se entera pero pero nunca la dejé aunque sí es un poco más fácil el poder venir a México y traerme a mis hijos como esta mija grabándome todo ya párale te vas a acabar la memoria pero ya no toda la conferencia grabándome toda la presentación pero es más fácil traérmela y es más fácil compaginar mi carrera así la verdad es que y además no podía decir que no de verdad no había forma de que dijera que no este es regreso al sueño pero es que hacer vaselina en este teatro con este elenco contigo también la verdad es que sí es un sueño hecho realidad no puedo decir que no pero sí ayuda a que estemos grandes así que espero estar mucho más por mí hace poco días cerró el rockboy el musical y el fantasma de la ópera después de 35 años de funciones el argumento fue la baja venta de boletos con eso la pregunta es ¿cómo lograr que un clásico de antaño no se convierta en una apuesta aburrida y que cansa al público amante de los musicales? creo que pocos vamos a llegar a 35 años más aquí no mira son cosas muy diferentes hablar de el fantasma de los 35 años es muy diferente a 12 semanas que por eso juntamos que todo el público no deje para después después voy a ver son únicas 12 semanas y no hay más así como compran para 90 popstool desde antes o para ir a ver a Coldplay o quien sea que hay que comprar las únicas 12 semanas de aquí porque ya después no deje para mañana y lo que se puede hacer hoy y que compren boletos ¿cuál es el reto en producción y cuál fue lo que más trabajo te costó para juntar este evento? no, pues el reto siempre es mejorar las cosas si venimos a ser un Jesucristo un José un Mentiras luego pues siempre el reto es para adelante siempre el reto es tener un mejor audio una mejor iluminación mejores efectos siempre compitiendo con los mejores del mundo porque eso que dicen que es un cliché que estamos a la altura no Andrew Lloyd Webber dijo que Jesucristo fue el mejor Jesucristo de la historia y José es el mejor José de la historia entonces luego Londres no está a la altura de México pero o sea tener este gran elenco es una maravilla apostar y si hay que apostar en grande para ganar en grande si los gastos son fuertísimos son 100 veces más que cualquier una obra normal que se produzca en México por eso nosotros lo consideramos como un musical combinado con un concierto entonces tenemos que tener toda la infraestructura en iluminación y audio de un concierto y los efectos para poder mostrar un gran espectáculo en México y esperemos y confiamos que este teatro esté abarrotado en esas 12 semanas para Timbiriche ¿qué se siente de estar 38 años después en ese musical? ¿se lo imaginaron? 40 bueno porque comenzamos a montarla en el 83 es muy emocionante no hay manera de poner en palabras desde entrar al edificio recorrer los pasillos recordar qué es lo que hacíamos y bueno es una escuela es regresar a la escuela el lugar en el que se decidió en mi caso particular qué es lo que quería hacer todos los días de mi vida y y soy una gran agonadora de todos mis compañeros todos 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 todas todos todos hasta ya él también Alex por supuesto Lupita en fin de todos de todo el equipo técnico lo mencioné hace rato y estoy segura que esa emoción que no se puede poner en palabras o que nos llevaría demasiado tiempo la gente la va a recibir y de eso es de lo que más estoy enamorada del teatro ese gran reciprocidad que se crea con el público que es tan sanadora y entonces eso me emociona todavía más yo quiero que aquí mi compadre nos cuente lo que está haciendo para esta apuesta de vaselina vente a los compadres es una versión ahora que está haciendo el cumbia me chiste si es vaselina cumbia sin duda compañeros productores de toda la familia es sin duda una gran responsabilidad para mí que crecí con estas canciones para mí no es nada nuevo y no me espanta ni tantito a nivel el ego que se me rete con hacer las canciones que llevo hace mucho tiempo hemos estado produciendo Timbiriche y desde hace 24 años que Timbiriche es dueño del proyecto sobre todo a nivel creativo decidimos el sonido y lo que más me prende a mí como productor musical aparte de que cada uno de ustedes se sienta contento con la banda con el sonido con interpretar es emocionar a la gente que va a venir a no saber pero capturar a las nuevas generaciones nosotros como Timbiriche cuando trabajamos en nuestros shows eso lo tenemos muy claro si la generación Timbiriche es importante va pero el reto son los niños que jamás han visto vaselina esos y para ellos estoy trabajando llevan todos mis insomnios desde septiembre que empecé a trabajar en los arreglos para esta posta en cerca la banda que va a tocar en esta amicada no es nada más un grupo de músicos solamente gente escogida con el corazón que sé que se van a entregar todas las noches ellos son cada uno de ellos también artistas muy reconocidos todos los valores de producción por los que ha apostado Alex Hugo en sus producciones se van a ver esta vez amalgamados por el por la visión el talento la sensibilidad y el conocimiento de escena del gran Mauricio García Lozano se los dejo va a estar muy emocionante para todos y el chiste es que todos salgamos todas las noches este escenario a crecer a entregarnos a volvernos a ver a los ojos a ser complicidad y a decir en la madre no soy el mismo el que era ayer porque eso es lo que nos da el teatro la posibilidad de seguir creciendo fortaleciendo el músculo de la interpretación pero sobre todo del corazón y eso es lo que vamos a entregar diferente como te indiches el compromiso la música pues increíble mi visión de la música de la Selena es ruda es fuerte es rock and roll y pues con esta vamos a convertir a todos aquellos que de repente dicen no va a estar teatro musical qué época los que van a venir y dicen tiene agallas tiene propuesta tiene fuerza y los nuevos los nuevos fans para ellos estamos trabajando gracias y del lado de la producción tenemos tengo el honor de tener al lado mío siempre a un loquito que se llama Armando Reyes que se le pira la cabecita en hacer tantas cosas que hago en escenografía y digo mira te bajas es mucho pero bueno gracias a eso siempre terminamos con una escenografía de locura con unos props increíbles y bueno tenemos a los mejores diseñadores equipo creativo que existen en Argentina en Nueva York los traemos a muchos creativos nuestro director mexicano Mauricio pero bueno tenemos un gran elenco a lo mejor staff que existe en México lo tenemos en Nuevo Producciones y bueno ya lo que tiene el apunto de todos ellos juntos ¿no? ¡Bien! Ok ensamble gracias estamos en el centro de la ciudad de la ciudad voy4me.com un lugar para ti un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo noticias del medio LGBT queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay queremos ser un lugar para ti voy4me www.boy4me.com entra al sitio infórmate opina y diviértete y y y y y y y